Música Subimos de torno de viento Para Bolivia y el mundo somos la Intercontinental Popo Carajo Para Bolivia y el mundo somos la Intercontinental Popo Carajo Para Bolivia y el mundo somos la Intercontinental Popo Carajo Para Bolivia y el mundo somos la Intercontinental Popo Carajo Para Bolivia y el mundo somos la Intercontinental Popo Carajo Para Bolivia y el mundo somos la Intercontinental Popo Carajo Para Bolivia y el mundo somos la Intercontinental Popo Carajo Para Bolivia y el mundo somos la Intercontinental Popo Carajo Así, así, oza, oza mi popo, mi señor, con el adentro Esta es mi la paz, nos movemos todos fuertes, así con amor Música 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 ¡Cantamos todos! ¡Más fuerte! Morenita linda ¡Ay, licencia! Quiero tenerte en mi corazón Para marcadoras Respecate en Sanfín Con todos los santos Quiero tenerte en mi corazón Para marcadoras Respecate en Sanfín Corderosante En el carnaval de oro Ay, Cecilia, te voy a encontrar Carnaval Para mí, pobrecita de las letras ¡Más fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Y licencia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, papá! ¡Para morirá y el mundo con amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa jachita! Ah, ah, ay, 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 ay! Hemos llegado a la negra Escargas dos ilusios Bailando morena ¡Nos somos la primeros! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí, señor! ¡Nos seguimos vos! ¡Aquí está! ¡Con amor! ¡Siempre leo! ¡Cólo dice! Con amor siempre le doy salud Hay que cantar, hay que bailar Con fe y devoción Mi corazón, la chileno Señor del tránsito Hay que cantar señor Con amor, así Con sentimiento y cariño Ay, ay, ay Cédate Con sentimiento y cariño Con sentimiento y cariño Amén Vemos llegando alegres, cargados, ilusios Vemos llegando alegres, cargados, 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 cargados Vemos llegando alegres, cargados, 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 cargados Vemos llegando alegres, cargados, 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 cargados Vemos llegando alegres, cargados, cargados, cargados Vemos llegando alegres, cargados, cargados, cargados Vemos llegando alegres, cargados, 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 cargados Vemos llegando alegres, cargados, 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 cargados Vemos llegando alegres, cargados Este amor enganado no tiene culpa De mi destino, un follaje de dinero Siempre es lo mejor para no sufrir Hay cosas que nunca sabremos Si es por nuestro bien o es por nuestro mal Hay cosas que nunca sabremos Si es por nuestro bien o es por nuestro mal Pero antes de corazón, no sé El perito será fácil Las cadenas de nuestro amor Y nadie lo romperá Así, así papá Es la roca Es el marcito de lujo ¡Canta el gusto! 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 ¡Canta el gusto!